Como parte de las actividades que se encuentra promoviendo Teletón, este fin de semana se tiene programado un concierto a beneficio de esta institución. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que participen de nuestra fiesta del Día del Padre, este viernes a partir de las 8 de la noche en el Gran Carmel. La entrada son cuatro terapias, 160 quetzales y estarán con nosotros Sonora, Dinamita y Tormenta. Creo que no hay una mejor oportunidad para celebrar el Día del Padre que con la Teletón y con la fiesta de gala en el Gran Carmel, este viernes a las 8 de la noche. El valor es de cuatro terapias de 160 quetzales por persona, que nosotros sabemos de que todos los quetzaltecos van a querer colaborar. El año pasado nos acompañaron 600 personas y esperamos de que este año, ya que también somos campeones de la quinta luna, también nos llenemos de orgullo al decir que somos el departamento que más vamos a recaudar en esta Teletón. Además, para este fin de semana se tiene programado identificar a todos los voluntarios que estarán recaudando los fondos para esta causa noble. Así lo dio a conocer una representante de esta organización. Estamos haciendo una cordial invitación a todos los jóvenes y a todas las personas que quieran colaborar este año con lo que es Explosión, que son los niños que andan con alcancías. Pues ya estamos haciendo las inscripciones, nos vamos a reunir el sábado a las 10 de la mañana en el frontispicio del Teatro Municipal para que puedan colaborar con nosotros y puedan inscribirse. Entonces, los invitamos a todos, el donativo son 40 quetzales, lo que es el valor de una terapia, se le estará dando su playera, su gafete de identificación y también lo que es su alcancía para que puedan recaudar y de esta manera apoyar a la Teletón. Lo que nosotros queremos plantear este año es con todo lo que nosotros queremos hacer es dar a conocer a la población de que si nosotros rehabilitamos a un niño, estemos rehabilitando a la familia, estamos rehabilitando también a los vecinos. Ese es el lema que nosotros tenemos este año, ¿verdad? Dar a conocer a todos de que si todos apoyamos y aportamos, no solamente estamos ayudando a rehabilitar a un niño, sino que es a muchas personas más, ¿verdad? Y por qué no a un país completo. Recordemos de que Teletón es una fiesta nacional en la cual si todos colaboramos podemos llegar a lograr esta meta. Nuestra meta en sí no es la recaudación.